¡Suscríbete! Llevas el ritmo, bailamos aunque nos llueva Te quiero libre, te quiero loca, te quiero en vena Y si tú quieres lo mismo, una canción que nos mueva Pa' que te alegres y te despeines el alma entera Y no hay distancia si tú bailas conmigo Cuando estás cerca todo tiene sentido Y si hace falta nos tiramos al río Cuando tú bailas yo me siento perdido Y ahora tú te ríes conmigo Ahora que yo bailo contigo Date media vuelta ya, que yo te sigo un paso atrás Contigo, siempre contigo, no me hace falta tener tu estilo Tú que me dices la mentira y la verdad Lo sé, es un camino sin principio y sin final Ya ves, y si tú llevas el ritmo Bailamos aunque nos llueva Te quiero libre, te quiero loca, te quiero en vena Y si tú quieres lo mismo, una canción que nos mueva Pa' que te alegres y te despeines el alma entera Y no hay distancia si tú bailas conmigo Cuando estás cerca todo tiene sentido Y si hace falta nos tiramos al río Cuando tú bailas yo me siento perdido Y no hay distancia si tú bailas conmigo Cuando te alejas esto no tiene sentido Y si hace falta nos tiramos al río Cuando tú bailas yo me siento perdido Y no hay distancia si tú bailas conmigo Te llevo mi maleta en invierno, en primavera Y si hace falta nos tiramos al río Espérame en el camino si tú sientes frío Y ahora tú te ríes conmigo Ahora que yo bailo contigo ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos!